La Trabajo de la Lluvia de Rocío Durcal Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado No te culpo del paseo Ya lo ves La vida es así, tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor, lo sé, no digas nada De verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar A un gato herido, amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves La vida es así, tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Y maullaré por ti Y maullaré por ti Y maullaré por ti Y maullaré por ti